La Federación Costarricense de Ciclismo dio a conocer la lista de los 10 mejores ciclistas nacionales quienes participaron en la Vuelta a Costa Rica, que se llevó a cabo en diciembre de 2019. En este top sale el bonaerense Andrey Fonseca, quien se ubica en la posición 9. El destacado ciclista participó por primera vez en esta competencia. En su equipo, él era el gregario. En ese momento habló con TV Sur Noticias y esto dijo... Pues he pasado muchos momentos en las carreras de mountain bike y realmente han sido muchas experiencias, pero en el ciclismo de rutas la verdad que he tenido muy pocas y este año quise correr la Vuelta para, primero como equipo, tener toda esa experiencia nueva y por qué no seguir corriendo Vuelta a Costa Rica, pero aumentando el nivel cada vez más. ¿Cuál es su papel en la Vuelta? Yo soy el gregario, hoy fue una etapa de jalar mucha agua, tenemos que bajar el carro a mantener a los compañeros que están mejor ubicados en la general, a llevarles el agua para que se mantuvieran bien hidratados, igualmente nosotros también como gregarios. Su primera experiencia en la Vuelta y destaca entre los mejores 10 ciclistas del país que participaron.